Cosas extrañas de Minecraft Bueno, cosas que aparecen en Minecraft y a mí no me han aparecido nunca A los idos que no gustas Espero que bien No sé por qué, cada vez aún entro más rara Esto es la edición que la da perfecta Ya de por sí dan un poco de miedo Los aldeanos con esa cara Porque son todos iguales Van todos iguales y da un poco de mal rollo Y encima hablan así como Como para que encima te encuentres con esto Esto de que tenga la cara aquí arriba Me voy a otro planeta Y me voy a otra galaxia Dentro de Minecraft En la vida real no se puede Porque hay que viajar a la luz A la velocidad de la luz Y hoy en día pues eso es muy complicado Pero en Minecraft Si hay más galaxias y planetas Yo me piro A una cabeza gigantesca Del propio personaje de Minecraft Una cabeza pequeña ahí Luego los otros muñecos por ahí Yo me voy Yo entro Veo el estudio Vale, ya he jugado ¡Adiós! Imagínate que estás jugando En Minecraft Y se hace de noche Y ya de por sí da un poco de mal rollo Que aparecen ahí todos los bichos Y de repente Se te aparece esta cabeza gigante Voy y gira por ti Lógicamente yo me meto en casita La refuerzo toda Y yo de ahí no salgo Y ahí hago toda la serie Esto ya sí que es verdad, ¿vale? Que en la pared Simule la cara del personaje Vamos a ver si ocurre Si en las siguientes imágenes Hay algo que me haya pasado a mí Porque yo no quiero que me haya pasado algo de esto Y yo no me ha pasado nunca nada de esto Con algo hombre Que siempre te lo tengo que decir Por eso te hago preguntas Para que tú me respondas En los comentarios Y tengamos ahí una conversación De tú a tú Esto no sé si es una casa Que la han construido ellos O sea el propio que El propio jugador O es una casa andante Que va por ahí Por el planeta Y dice Hola qué tal, cómo estás Bien? Bueno.. adiós Yo, si me pasa esto Yo me meto en mi casa Y yo lo salgo Atrás Hay otra Y encima los animales Que están detrás Están tranquilos Tranquilos Sosegados Ahí tranquilamente Breej Hur cheering Corred Los manos Comen las casas Corred No veo la raleza, eh En Minecraft es normal Que haya lava Y es normal que haya diamane No pasa nada Es así el juego No te extrañe nada Esto no es nada raro, esto es normal del juego El diamante está cerca de nada Esto es muy raro Esto azul, ¿qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy! Y te vas Esto ha pasado Pero no me acuerdo Así de simple, voy a mirar si está rolando Está rolando Me queda un poco loca porque me he sumado a la cámara Y no me he visto yo Creo que es lógico, porque si yo he ido para allá No estoy aquí Entonces, es lógico que yo no esté aquí Si me he ido para allí No me has entendido, ¿verdad? Me suena de que una araña, o sea, encima tenía algo No sé si era un esqueleto o no sé Pero yo creo que esto a mí me ha pasado Pero yo como me voy corriendo No quiero saber nada, pues yo No es que sea raro, esto Es la gravedad, es la gravedad de Minecraft Y la renderización De hecho hay islas flotantes No te extrañen, es la gravedad de Minecraft La vida real no pasa, en la vida real hay ovnis Flotando en el aire Objetos no identificados No, objetos voladores no identificados Y hay ovnis, los invaden los aliens Es normal, pero en Minecraft es normal que haya tierra rolando Porque es la gravedad, así es lo que hay ¿Por qué? ¿Te está gustando este tipo de contenido? Pues dale un buen like Para que yo vea, que te gusta Y entonces podemos reaccionar a muchas más cosas Porque hay muchas cosas raras Y muchas cosas mal hechas No entiendo a la gente cómo hace estas cosas Eh, no sé que le han hecho al pobre muñeco Pero, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? ¿Qué te ha pasado? Team Steve Hashtag La han encogido La han hecho en miniatura ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha pasado? Ay, eso es que es bien Team Steve Salvémosle la vida al muñeco de Minecraft Eh, ya de por sí dan un poco de miedo los creepers Que se te acercan y hacen Palomitas de maíz Palomitas de maíz Es que en qué sitio no aparecen los bichos Si aparecen en todos lados Señales de tráfico Bastante raras La verdad Los conos, ¿vale? Están puestos Para señalizar Que por ahí no se puede pasar Igual que las cintas de policía Aquí Han puesto dos conos Una aquí Otra aquí En medio hay un agujero Hay cintas mal puestas Eso no es señalizar Una chapuza Y en fin va un cono De cara Esta señal No sé si significa No sé si No sé si No hay duda Que cagan las palomas O que te persiguen las gaviotas Tú vas por la calle Y ves una gaviota O una paloma Tú no sabes corriendo Hombre, si te vas para acá así No sabes corriendo Pero no hay señales Que te digan Eh, peligro Gaviota atacando a personas Y te vas corriendo No avisas las palomas Cuando van a cagar Van a avisar En las señales O van a hacer un poposito Y te caes aquí Lo te van a decir Cacabá Y te caes aquí encima No te avisas la paloma Te caga encima directamente No te avisas No te avisas la paloma Suerte todo el día Ahora me tengo que ir a la pelo A rascar A rascarme el pelo Pues en vez de poner Stop Que te pares Oye No vayas para allá Que te van a atropellar Te vas a matar Y te vas a morir Y te vas a quedar ahí para allá No Que no tiene batería El de esto Que se acaba la batería Pues te dejo por aquí cosas Y cosas Y todo eso ¿Vale? Cosas que pasan De cosas Adiós Chao Bu No